Bueno, pues llega la parte más interesante desde mi punto de vista, que es escucharos a todas las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a dar primero la palabra a los compañeros de la mesa y después tendréis también turno de palabra en el público. Os voy a pedir que nos ajustemos a cuatro o cinco minutos para intentar ser ágiles, para dejar también tiempo a los demás. Y, bueno, pues podemos empezar con Ignacio, si quieres. Ignacio La Torre, del Círculo de Podemos Cannábico. En primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario la organización de este evento y el trabajo realizado para presentar esta proposición de ley para el uso adulto del cannabis, en especial a Lucía por su coordinación. El Círculo Estatal Podemos Cannábico es el foro en el que la comunidad cannábica afina a Podemos hemos podido organizarnos para promover la presentación de una propuesta de regulación legislativa del cannabis, en conjunción con la voz de otros colectivos y organizaciones activistas. Tras crearse Podemos, vimos la necesidad de convencer a nuestro partido de la conveniencia de incluir en su programa la regulación del cannabis. En el verano de 2015 se constituye el círculo y se consigue que en el programa electoral de 2015 ya figurase la propuesta de regulación bajo el epígrafe 264. Desde ahí se intensificó la actividad política y activista. Colaboramos en la Marcha Mundial de la Marihuana 2016, asistimos a la Asamblea Anual de Regulación Responsable y a la presentación de la guía de los cinco pilares para la regulación integral. Fuimos como observadores a la Asamblea Anual de CONFAC, participamos en la campaña electoral y vinimos a conocer la propuesta a las asociaciones y a la sociedad civil. Representantes del círculo se reunieron con los nuevos senadores y diputados para presentar la situación del sector y las reivindicaciones de los distintos actores y de la sociedad civil. Gracias a las relaciones tejidas en vista alegre dos, en 2017 se llegaron a presentar nueve propuestas no de ley para el estudio de la regulación integral del cannabis en el Senado y más autonómicas. Se celebraron las primeras jornadas el futuro del cannabis en el Parlamento Europeo y las segundas en Santander. El círculo participó en la manifiesta Acción 2017, el evento más multitudinario en el que ha tomado parte el círculo. Y como invitados en las ferias PANNABIS, con un instante informativo propio y notable incidencia en prensa. En abril de 2018 se realizaron en Castilla una jornada titulada El reto de la reelección del cannabis. Estuvimos en la marcha mundial de la marihuana de 2018 y coincidiendo con la entrada en vigor de la elección en Canadá, junto con los compañeros del grupo parlamentario, se preparó la jornada hacia la reducción integral del cannabis en esta misma sala. Ya en diciembre del 2018 se hizo el evento Canarias en la regulación responsable, con los compañeros de Podemos Canarias. Y fue también ese año 2018 cuando se impuso desde el círculo la redacción de un borrador de proyecto de ley, a la que llamamos Ley 264, en la que colaboraron otras 33 entidades y representantes de la sociedad civil, presentada en la Universidad de La Rioja, en el marco de unas nuevas jornadas europeas del futuro del cannabis. En esa propuesta de ley se expresó aquello por lo que había luchado el círculo. Fue en parte la combinación del trabajo del círculo, que hoy hemos reflejado en la proposición de ley que ha presentado por el grupo parlamentario. Lourdes estuvo conversando en las conferencias de la Sport Club 2019 en Irún y volvimos a presentar la Ley 264 en la World Cannabis Conference de Spagnabys. Durante el resto del año electoral, el círculo realizó numerosas campañas en redes sociales y destacaría la que se hizo en favor de la libertad de Fernanda de la Figuera, que hoy nos acompaña otro día. En el 2020, como cada nueva legislatura, se restablecieron las relaciones con los nuevos cargos electos, pero la irrupción de la pandemia hizo imposible realizar nuevas acciones o eventos. La situación a día de hoy es más represiva que con el PP. Lo que conocemos de los cultivos de cannabis con menos de 0,2% del TTC, las incautaciones de los productos con CBD o a los bancos de semillas son algunos de los ejemplos más extremos de una persecución injusta y, lamentablemente, aún creciente en España. Para ofrecer a Ana María Godmurri, las personas que se benefician del cannabis medicinal o tienen de sus preferencias el uso personal adulto del cannabis no van a dejar de hacerlo por políticas más represivas. Por supuesto, van a ser más vulnerados sus derechos, pero no va a cambiar aquello. Las y los usuarios de cannabis somos el colectivo más afectado por la ley de Mordafa. Esperemos que pueda modificarse cuanto antes. Tenemos gran interés en la subcomisión de sanidad, que estudie una posible regulación medicinal, y quisiéramos ver en adelante, en este Parlamento, un debate más constructivo que el que hemos podido estar viendo hasta ahora. A la hora de regulación es hablar de controles fitosanitarios, responsabilidad civil, trazabilidad de los productos que consume la población, vías de acceso seguro, regulación de la publicidad, información y reducción de riesgos del modelo económico, de poner un primer impedimento al acceso por parte de menores. Hemos hablado siempre de una regulación integral y transversal que partiese del derecho al autocultivo personal y colectivo. En la propuesta de ley se establecen límites claros a la producción y a copio anual particular y a la tenencia, distintos al habitual número de plantas que entendíamos que limita de facto algunos sistemas y técnicas de cultivo para el ahorro de espacio, energía, agua o insumos. Nos parecen unos límites razonables, comprensibles y suficientes para amparar a la mayoría de usuarios y altivadores respetando la privacidad de las personas que se adoptan a abastecen. También en el sentido de no poner requisitos inaccesibles a la licencia, sino de facilitar la incorporación al mercado regulado de quienes participan en el mercado informal. Por ello, nos parece destacable la figura de la sociedad cooperativa de microproductores, que vemos como una medida destinada a promover justicia social, algo que tanto se menciona en el desarrollo de otras regulaciones sin haberlo atendido satisfactoriamente hasta el momento. Y, a la vez, estableciendo límites a la acumulación de licencias, a la evasión fiscal, así como a la publicidad, pues nunca ha sido nuestro propósito la promoción del consumo. Nos parece una proposición muy elaborada que permite múltiples vías de acceso lícitas y seguras a los consumidores. Estamos ansiosos de que se apruebe a trámite y sea debatida y adecuada en lo necesario por los grupos parlamentarios para llegar a un consenso que permita finalmente aprobarla. Podemos leer en prensa cada vez más noticias acerca de la violencia y la corrupción policial alrededor del tráfico ilegal de cannabis, en ausencia de una regulación. Y nos extraña que otras formaciones no vean esta amenaza real a la seguridad, que parece incrementar a la vez y a pesar del creciente esfuerzo de las fuerzas del orden y de las cantidades incantadas anualmente. Urge regular. Por último, agradecer al equipo de redactuar su labor, de nuevo al grupo parlamentario por hacerlo posible, a nuestro enlace, el Lourdes Siria, que me consta que ha dedicado cuerpo y alma para que estemos aquí hablando de libertades, dignidad y derechos referentes al cannabis, y a todos los ponentes y asistentes por el encomiable compromiso que mostráis todos. Rebulemos. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Desde luego estamos muy contentos con el compromiso militante del círculo y muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a dar paso a la Confederación de Asociaciones. Patti Amiguet, la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que interviene en el ámbito del cannabis, abogando por una regulación justa y eficaz de la planta. Desde hace más de 20 años defiende la iniciativa de los clubes sociales de cannabis como una alternativa de acceso al cannabis para millones de personas usuarias, tanto en España como en muchas otras partes del mundo. Adelante. ¿Se me escucha, no? Bueno, lo primero de todo, en nombre de la CONFAC, agradecer a Unidas Podemos, Encomú Pudem, Izquierda Unida, Galicia en Común y Alianza Verde, por generar estos espacios de diálogo tan necesarios. Y, sobre todo, a LOU, por toda la gestión y organización de este acto, que sabemos que no ha sido fácil. La CONFAC, formada en la actualidad por casi 100 asociaciones de personas consumidoras y usuarias, es el resultado de la consolidación de un movimiento social que lleva trabajando por un cambio en las políticas de cannabis en este país más de 18 años como organización y más de 30 como movimiento en lucha. Somos el movimiento social que diseñó un modelo de autorregulación que hoy permite el acceso al cannabis para adultos a través del autocultivo. Un modelo democrático, horizontal, un lugar de iguales que permitía generar un espacio político y social, donde, de forma conjunta, luchar por un cambio en las políticas de drogas. Un modelo con un perfecto equilibrio a todos los niveles, a través de un modelo de autocultivo colectivo que evita tener que recurrir y alimentar a los mercados informales. Que proporciona un acceso a cannabis de calidad, reduciendo el riesgo para nuestra salud de las adulteraciones peligrosas propias de estos mercados informales. Que disponía de un espacio seguro que evita los riesgos asociados al consumo en la vía pública, que ofrece información, atención y seguimiento sobre nuestros consumos. Atención a personas que no encontraban y no encuentran respuesta en el circuito de salud convencional y a sus necesidades asociadas a una patología determinada. En definitiva, un espacio sostenible, de proximidad, de atención y de ayuda que permite a la gente sentirse, si así lo desea, ser parte de algo, ser reconocida como parte del engranaje del cambio hacia un mundo mejor. Y es por eso, por lo que no entendemos, que si varias leyes autonómicas, ambas mencionadas en esta propuesta, han reconocido a nuestro modelo como eficaz, si a nivel internacional el modelo de club es avalado, alabado y replicado, si se ha demostrado que es una herramienta eficaz en el marco de la política de drogas, como bien han dicho hoy la mayoría de los expertos que han hablado, ¿por qué aquí, que lo hemos acuñado, no somos capaces de reconocerlo y defenderlo? Me gustaría matizar una cuestión. En 2015, la viabilidad legal de las asociaciones no desapareció, sino que la viabilidad legal del modelo, entre comillas, extendido de las asociaciones, dejó de ser tolerado. La avaricia de algunos rompió el saco de casi todos, pero no de todas las que seguimos actuando en una línea muy determinada y que aún seguimos teniendo cabida y que son esas asociaciones las que no rompieron el saco las que hoy nos quedamos con un sabor al gris dulce al no ver reconocidas las peticiones. Como bien ha dicho mi compañero Bernardo, seríamos aproximadamente un 10%, a lo mejor. Vemos cómo se nos transforma y se nos exigen unos requisitos prácticamente inalcanzables que posiblemente potenciarían a corto y medio plazo un sistema mercantilista que acorrala los modelos sin ánimo de lucro, que son los garantes de una regulación que ponga por delante los derechos de las personas usuarias y su salud. Entendemos que una cooperativa tiene sentido en un sistema de cooperación entre asociaciones, como en la producción del aceite. Pero no hablamos de aceite, estamos hablando de cannabis. Y hablamos de que no todas las personas que apuestan por un modelo sostenible de acceso a la sustancia tienen por qué tener el tiempo para dedicar a colaborar o participar de la actividad al completo. No entendemos el concepto de asociación licenciada. Supongo que luego tendremos tiempo para debatir. Como ha dicho mi compañero, son empresas con una licencia que obtenida mediante el pago de unos impuestos establecidos y asociados a una empresa se les permite llevar a cabo la misma actividad que una asociación, pero con la mitad de la mitad de los controles y exigencias que a esta. ¿Por qué no lo llamamos por su nombre? Empresas. El primero de los principios rectores de esta ley es la inclusión de toda la sociedad. Y digo literalmente, según dice el texto. Estas medidas deben englobar al conjunto de actores sociales, garantizando asimismo un acceso al sistema de forma sencilla y transparente para la sociedad en su conjunto. No nos sentimos del todo incluidas, no nos sentimos del todo englobadas, siendo uno de los actores sociales que lleva más tiempo luchando por esta ley. Y tampoco creemos que el acceso al sistema sea del todo sencillo ni del todo transparente. Queremos que se reconozca nuestro derecho legítimo a cultivar de forma controlada, pero colectiva. Y sí que nos encantaría poder crear cooperativas, pero siempre respetando la idiosincrasia individual de cada una de nuestras asociaciones. El resto de los elementos que se mencionan son otras cosas, no son asociaciones, son otras cosas que efectivamente tendremos que ordenar. Creemos que tanto Unidas Podemos como el resto de actores políticos presentes en esta Cámara tienen la responsabilidad de velar por los intereses de aquellos colectivos sociales más vulnerables. Y a todos ellos y a todos vosotros os pedimos la responsabilidad de darnos voz, como hoy está sucediendo aquí. Y pedimos que os atreváis a reconocer lo que legítimamente nos hemos ganado después de una lucha tan larga y tan ardua. Si el modelo de asociación se ha visto pervertido, como muchas vienen insinuando, no es más que por la dilación e inacción del poder legislador y la corresponsabilidad de algunos actores que han hecho mucho dinero a costa de un modelo acuñado por las y los activistas de este país. Y aunque no nos sintamos del todo reconocidas en este texto, vamos a seguir apoyando cada una de las iniciativas introducidas en esta Cámara, porque tenemos sentido de la responsabilidad de cara a todas las personas usuarias de cannabis, autocultivadoras y asociaciones del Estado. Y porque no dejaremos de trabajar hasta haber materializado un debate y un anhelio del cannabis. Y pedimos el mismo sentido de responsabilidad a las y los responsables de legislar. Pedimos que se cese la persecución y la presión judicial y policial mientras este proceso de debate se lleva a cabo. Pedimos la amnistía para todas las personas represaliadas por la guerra contra las drogas. Una guerra que en realidad siempre fue contra las personas. Una guerra que sin duda a día de hoy ha causado más daño que beneficio al conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pati, por la valentía de transmitirnos claramente una perspectiva crítica sobre el texto. Hemos tomado nota, vamos a tener oportunidad de seguir hablando y estoy segura de que vamos a poder dar un encaje y poder llegar a acuerdos sobre lo que nosotros planteamos y sobre lo que estáis planteando vosotros. Estos espacios son para eso y no tenemos ningún problema en dar la cara y en aceptar todas las aportaciones que se hagan. Con esto vamos a dar paso también al primer partido político centrado en la regulación del cannabis, RCN Luz Verde, que surge en Navarra como una asociación en 2006, si no me equivoco, y pasa al ámbito nacional en 2018 y se transforma en RCN Luz Verde en 2021. Entre sus principales logros se encuentra la aprobación de una ILP en 2014 en Navarra, el impulso de una ILP a nivel nacional, haber incidido políticamente para conseguir que el Parlamento de Navarra planteara una ley en el Congreso de los Diputados y presentar la primera ley en el Senado, iniciativas todas ellas focalizadas en la regulación del autocultivo y los clubes sociales de cannabis. Pues, en primer lugar, decir dos cosas. Muchas gracias por tener vosotros aquí y luego también pedir perdón, porque muchas veces hemos dicho que Podemos no iba a presentar esta ley y hoy estamos aquí, con la ley presentada y pudiéndola debatir. Así que, en ese sentido también, pues, te voy a hacer. Luego nosotros, ante la imposibilidad de que el partido de UPN, muy amigo del PP y de Vox, no nos dejaba hacer una asociación en Navarra, pues pensamos que si había un partido para perros, pues podía haber un partido para porros. Y nos lanzamos a la arena política, un terreno que desconocemos, que no nos gusta nada y que siempre queremos decir que queremos abandonar. Nosotros queremos trabajar en el mundo del cannabis y no en el mundo de la política. Así que le llamamos a nuestro partido canábico un partido con fecha de caducidad, el partido Yogur, porque queremos desaparecer, queremos tener fecha de caducidad y queremos que no existan y que los partidos valientes empiecen a presentar iniciativas y no tengamos que ser los ciudadanos, que muchas veces es imposible presentarlas y que sufrimos una represión tremenda también por eso. Así que, como digo, en primer lugar, gracias y perdón. Luego, lo que queríamos transmitir es la capacidad y los valores que podemos tener para unirnos. No comentar tanto lo que nos puede separar en esta ley, que nosotros hemos decidido que la haremos a través de un documento interno que os pasaremos a Podemos, sino los puntos que nos pueden unir al sector, al movimiento, como queramos llamarlo. Y yo creo que tenemos cuatro puntos muy claros que nos unen. Primero, la necesidad imperiosa de una ley. El segundo sería que hay que ensanchar la democracia, las libertades y la justicia social. En eso estamos todos los aquí presentes. Luego, que había puesto que tenemos ya un enemigo común, pero he puesto mejor un objetivo común, que es arrastrar al PSOE a la legalización del cannabis. Y luego, que nos une también que esto es el principio del fin de la guerra contra las drogas. Y como muy bien ha dicho Pati, no ha sido una guerra contra las drogas, ha sido una guerra contra las personas usuarias de las drogas. Entonces, en este sentido también nos van a unir no solo los represaliados canábicos y las represaliadas como Fernanda, sino la gente que tenemos en la cárcel, como Albert y Víctor, que están pidiendo el indulto y que todavía no llega. Entonces, vamos a repasar un poco rápidamente estos cuatro puntos que podemos tener de unión. No es la necesidad de una ley. Está claro que RCN y el Partido Canábico nació por la necesidad de regular el vacío legal. Solo queríamos eso. Existe un vacío legal y pedíamos a las instituciones que lo rellenaran. Ahora ya no vale de nada. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de Dinafén, 100 trabajadores a la calle. Tenemos el caso de Fernanda, 10.000 euros de multa, nueve meses de cárcel. Tenemos compañeros en prisión, como Albert y Víctor Segués. Estamos sufriendo una represión brutal. Los cultivadores de CBD, que pese a que la Unión Europea dice que no es un producto psicoactivo, aquí lo tratan como droga. Entonces, el vacío legal en el que nos hemos movido ya no nos vale. Necesitamos una ley. Y eso es lo que nos une a todos aquí, que estamos hartos de luchar por ese vacío que no llega nunca y lo que nos hace falta es una ley. Luego, hacer una ley no solo para el cannabis, porque es importante para ensanchar la democracia, las libertades y la justicia social. ¿Por qué lo digo? Porque todos provenéis de asociaciones. Es el primer núcleo de democracia, la asociación. Y a partir de ahí, por ejemplo, hemos hecho iniciativas legislativas populares que han sido las primeras aprobadas en este país. Y cuando han llegado a Madrid, ¿qué han dicho? Que no. Y se hizo en Navarra y que no. Se hizo en Cataluña y que no. Y parecen en mi White House en Rijab, todo el día diciendo que no. Entonces, luego esos métodos que hemos usado, muchas veces ahora los están copiando los partidos políticos. Entonces, ha sido importante esa lucha para la democracia. No solo para el cannabis, sino porque las iniciativas legislativas populares, las asociaciones que han sido ejemplo en todo el mundo, como ha dicho aquí Augusto, ¿no?, en Uruguay o lo están siendo en América Latina. Entonces, hemos hecho un trabajo muy grande, no solo por el cannabis, sino por la democracia. Y eso es algo, y por la libertad, que es algo que nos une, aunque tengamos visiones distintas del cannabis. Luego, por supuesto, lo que nos va a unir es el enemigo común, ¿no? Es el último muro que nos falta por derribar, PP, PSOE y Vox. Son los verdaderos enemigos. ¿Por qué? Porque son los que votan en contra. Los enemigos no están en quien presenta las propuestas, quien abre una asociación, quien abre un GROW, o quien quiere tener una licencia para un dispensario. El enemigo, ahora mismo, son los argumentos que ponen encima de la mesa, que la borrachera canábica lleva al suicidio, lleva al maltrato familiar o no podemos cuidar bien a nuestros hijos. Entonces, ese sí que tiene que ser un objetivo, arrastrar. Ellos dicen que son la izquierda mayoritaria, ¿no? Pues arrastrar a esa izquierda mayoritaria a que venga al cannabis. Y si no quiere contar los votos, porque estamos convencidos de que hay muchos en su partido que votarían que sí, lo han votado en otras comunidades. Así lo votó la presidenta de Navarra, María Chivita, en Navarra. Se vota que sí en Navarra y luego llega a Madrid, vota que no. El señor Iceta votó que sí en Cataluña. Ahora en Madrid vota que no. Y también el exministro de Sanidad. Están aquí mis compañeros vascos, de Eduardo Madina, Pachi López, aquellas palabras bonitas, hace muchos años. Y luego llega la cosa a Madrid y han votado que no. Así que otra cosa que nos une es ese no, intentar saltarlo, intentar poner bien de argumentos democráticos para que poco a poco vengan a ser a la mayoría de la sociedad, a la mayoría de la izquierda, que estamos por legalizar el cannabis. No somos minoría, somos mayoría. Y luego, por último, lo único que quiero decir es, sin más, me ha mandado una carta Albert y Víctor, desde la cárcel, porque hoy no estamos todos aquí. Hay gente que falta, la represión está muy dura, hay secretarios y directivos, por ser de una asociación, con cinco años de cárcel. Y quiero darles voz, porque no han podido venir. Así que, si me dejáis un poquito, os la leo. Seguimos muy atentamente todo el proceso que ha llevado el debate de la legalización al Congreso y al Senado y damos las gracias a los partidos que han sido valientes presentando sus propuestas. Lleguen o no a buen puerto, así como a todos los colectivos de la sociedad civil, que llevamos años intentando hacérselo entender. Aquí seguimos cumpliendo condena por formar parte de la junta directiva de una asociación canábica que cultivaba para sus miembros. Una actividad que hubiera sido legal si el Tribunal Constitucional no hubiera anulado la ley de asociaciones canábicas catalanas, tal como hizo con la Navarra, y este no lo hubiera hecho si el Gobierno conservador del momento no hubiese presentado un recurso contra esas leyes aprobadas por consenso mayoritario de los grupos, en los respectivos parlamentos autonómicos, fruto de dos respectivas ILPs, la única herramienta que dispone la ciudadanía para hacer propuestas de ley sin pasar por los partidos. En aquellos casos, la clase política de estos parlamentos fue ejemplar, apoyando un proceso democrático y entendiendo la necesidad de convertir lo que parecía un problema en una solución. Tal como fueron negadas por falta de competencias, es aquí, en el Congreso de los Diputados, donde no entenderíamos que, como mínimo, pudieran debatirse propuestas más ambiciosas de regulación integral, tal como es el caso. Por eso, desde Luz Verde apoyaremos cualquier iniciativa que suponga abrir el debate y culminarlo con leyes que sirvan para que reviertan en la sociedad todos los beneficios que, con la actual situación, solo revierten en el mercado negro y en las redes ilegales de distribución. Porque el cannabis creemos que puede ayudar, no solo en la crisis sanitaria, ayudando a muchos pacientes a llevar sus enfermedades con mayor dignidad, sino también en la crisis económica y social, generando actividad económica, recaudando millones de euros en impuestos y generando miles de puestos de trabajo. Así como en la crisis climática, con producción de bienes biodegradables sustitutivos de plásticos y limpiando la atmósfera de CO2. Por todo ello, para muchas de nosotras, el cannabis puede actuar de intermediario en el conflicto existente entre el ser humano y la naturaleza. El verdadero delito, desde nuestro punto de vista, es seguir negando a la sociedad ese derecho, convirtiéndose en un obstáculo para que la evolución y la transformación social, porque son las leyes las que deben adaptarse al cambio social y no la sociedad la que debe adaptarse a las leyes predemocráticas, obsoletas, injustas, que amparan una prohibición absurda irracional y una guerra que es contra las personas, no contra las drogas. Si nuestra clase política dice ser tan democrática, ¿por qué no deja que sea la ciudadanía la que decida después de recibir toda la información? Y si esas consultas pueden aplicarse a otros temas de interés y de debate, quizás podamos estar a tiempo de recuperar la legitimidad de la política de partidos. Que esta democracia representativa, que al igual que la prohibición, ya ha perdido toda su eficacia y se está convirtiendo en una fuente de problemas más que de una manera de solucionar todos los que ya hay. Por eso debe devolver el poder a la ciudadanía, con más participación en los debates y en las tomas de decisiones. Aquí seguimos, esperando un indulto que no llega, pero creemos justo y que podría ser un símbolo para empezar una nueva andadura hacia la sociedad más justa, libre, sostenible y solidaria. Con leyes como esta que aquí se presenta, que si se adaptan a la evolución de la sociedad y pueden hacer de este mundo un mundo más habitable. Hay esperanza y esta esperanza siempre es verde. Albert y hoy Víctor Segués, desde el Centro Abierto, Tín. Y solo ya por acabar, que cambiaros un poco el eslogan a los de Podemos y que frente al fascismo, cannabis democrático. Muchas gracias, Fermín. Desde luego, nos parece una injusticia todo lo que está pasando. En nuestra ley sí que prevemos esa liberación de presos en el momento en el que se apruebe la ley. Y, desde luego, creo que tenemos puntos en común y que tenemos que trabajar sobre eso. Y también, desde las diferencias, pues seguro que podemos llegar a acuerdos. Voy a dar paso a Nomií Sánchez, del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, que es un grupo multidisciplinar de expertos sin ánimo de lucro que propone alternativas a los uno de los legales de la actualidad, que seguro que conocéis. Han llevado a cabo muchísimas iniciativas, han escrito libros, han escrito informes. Y hoy tenemos el placer de contar con todos esos informes, por lo que veo. Así que, cuando quieras, Nomií. Sí, hola, buenas tardes. Intentaré ser un poco breve para dar paso luego a mis compañeras que tengan un tiempecillo para poder hablar. Bueno, primero, agradecer, evidentemente, al Grupo Confederal de Unidas Podemos, pues todo, el acto, el presentar una ley y demás. Especialmente, también queríamos dar las gracias a Izquierda Unida, que desde el inicio de la democracia ha abogado por una regulación de la planta de cannabis. Bueno, en el observatorio, como ya os ha comentado Lucía, somos un grupo de personas expertas que venimos de diferentes ámbitos. Pero no solo nos dedicamos a la elaboración de textos académicos, también tenemos convenios de colaboración con asociaciones de personas usuarias, de personas terapéuticas, de otros grupos de estudio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es nombrada Fundación Daya, nosotros participamos con ellas. Y, bueno, lo que tenemos en común todas estas organizaciones que hemos convenido en trabajar juntas es el autocultivo. El autocultivo es una base para la democratización de la planta de cannabis, porque, si no, se lo van a quedar las empresas, que es lo que acaba pasando en muchos países. Bueno, como os veníamos diciendo, tenemos mucho trabajo a nuestras espaldas. Tenemos una propuesta de ley que se escribió de autocultivo y uso de cannabis en España, que la publicamos en 2019. Está prologado por el reciente y tristemente fallecido Antonio Escotado. Y, bueno, aquí dábamos unas tips, unas pistas de algunas de las cosas que luego hemos visto agradablemente reflejadas en vuestra ley. Luego también tenemos, bueno, una ley de cannabis medicinal y terapéutico, cannabis interderecho… Bueno, bueno, todo lo que tenemos que parece que tiene el mercado. Pero, bueno, como os decía, no solo hacemos esto. Publicamos en revistas científicas, nos partimos la cara en congresos científicos de corte prohibicionista y vamos nosotras con nuestros banderines verdes a abogar por… Porque las personas que consumimos cannabis también somos personas normales, porque muchas veces los congresos nos tildan de unas formas muy peculiares. Os animo a que os paséis por allí. También, bueno, junto con la CONFAC y con otras organizaciones, como AISERS, como ARSEC, como tantas otras, organizamos en 2019 la mayor manifestación que ha habido en Europa por la regulación de la cannabis. 45.000 personas juntamos y no se lo digáis a nadie, pero fue ilegal. Conseguimos hacer una manifestación como las de toda la vida, una manifestación de verdad. Y paramos en mitad de la Castellana, que yo no soy de Madrid, de la Gran Vía, exacto. Paramos en mitad de la Gran Vía con un furgón, con un autobús y le damos una interesantísima. Entonces, como podéis ver, tenemos trabajo académico, trabajo activista, tenemos trabajo de muchísimos tipos. Y, bueno, nosotras celebramos esta ley y, sobre todo, celebramos que contenga el autocultivo, porque era una de las cosas que nos preocupaba y nos alegra que se recojan ciertas cosas que han sido también… Hemos sido defensores, por ejemplo, de la cantidad de tres kilos con 650, que mucha gente nos decía esto es una locura, pero es que si nos ceñimos a jurisprudencia y demás va ajustado al marco legal. Otras tantas cosas como nuestras demandas, como los cultivos grupales de cinco personas sin registro, las cuestiones relacionadas con drogotest y tenencia y demás. Todo esto lo tenemos, de hecho, reflejado en nuestro proyecto de ley de autocultivo y uso de la cannabis en el Estado español. Y, por otro lado, creemos sinceramente que la unidad es positiva y necesaria, como ya hemos hablado en otras asambleas. Pero para que sea viable y posible, nos debemos exigir y exigir a los partidos políticos transparencia. Y con nuestro dolor, con todo nuestro dolor, no lo hemos sentido así. No hemos visto esa transparencia. De hecho, hasta el día de hoy no hemos podido saber quién redactaba vuestro proyecto de ley. Entonces, ahí ha habido un poco de…, pues, no se ha sabido mal, todo se ha dicho. Y no se ha tenido en cuenta una gran y representativa parte de la sociedad civil que, de forma directa, en este proceso de creación de esta ley. Como, por ejemplo, podría haber sido CONFAC en la elaboración de la parte de asociaciones y demás, o nuestro apoyo en toda la parte científica y que os podemos ayudar. Bueno, entonces, pese a…, como vemos, como nuestra…, toda esta labor, lamentamos que no se nos haya tenido en cuenta en este proceso, pero nos agradaría que en el futuro se tuvieran en consideración estas voces diversas. Y, por ejemplo, se podía rectificar para entradas a una…, esa subcomisión de medicinal, porque la unidad somos todas y no unas pocas. ¿Vale? Nosotras somos acérrimas defensoras del autocultivo y tenemos un quebranto, tenemos un quebranto que nos gustaría trasladaros. Desde Podemos se nos dice que los debates de medicinal y lúdico irán paralelos, pero nos gustaría saber qué garantías tenemos ahí. Porque sabemos que el tema de medicinal, sabemos que este no es el foro en el que se habla de medicinal, pero queríamos trasladar este quebranto. Porque ya que sabemos que lo que más apoyo social tiene es la regulación del cannabis medicinal, ese 90 y pico por cien que llevamos, por eso mismo nosotros redactamos la ley de cannabis medicinal, para que por fin también se acabe la represión y la vergüenza que sufrimos quienes sufrimos. ¿Vale? Y lo planteamos de una forma inclusiva, lo planteamos también recogiendo el autocultivo y el cultivo grupal a través de las asociaciones canábicas, que además, acorde a la realidad, son quienes más han ayudado a las personas usuarias de cannabis medicinal en los últimos tiempos. Y bueno, de hecho, nosotras lo que apoyamos es ese autocultivo de la planta, dado que conocemos que existen beneficios terapéuticos en el mismo hecho de estar cultivándola. Existen beneficios en la planta completa y, como ya hemos oído a los compañeros de otros países, existen malas experiencias con los canabinoides sintéticos. En el caso de una regulación medicinal, si nos vamos de cabeza a los canabinoides sintéticos, sí, por favor, vamos a hacer ensayos clínicos. Así como con la planta de la cannabis no sería necesario, aunque por mucho que se soliciten, serían necesarias unas líneas, pero no para asegurar su seguridad. En el hecho de unos canabinoides sintéticos sí que sería estrictamente necesario. Bueno, a ver, que no me deje nada. También, por último, es que me están cortando. También creemos que se necesita, como ya ha comentado Pati, una agenda que impida el ataque voraz que estamos sufriendo dentro de todo el sector canábico. El peor en toda la historia. Parece que estamos con el gobierno más progresista de la historia y nos estamos llevando a las collejas más grandes de la historia. Como sabéis, no hace falta que lo repita, pero esto va desde asociaciones, personas usuarias con la ley mordaza, que esperemos que ahora, con estas no derogaciones, pero sí enmiendas, por lo menos podamos arreglar alguna cosilla. Y, bueno, todas estas cosas son coherentes con un proceso de regulación, con una amnistía de las personas represaliadas y demás. Pero, bueno, en definitiva, y todo puesto en una balanza, hacemos un balance positivo de la ley. Y se agradece este paso adelante y se agradece la valentía y la voluntad política que no habíamos visto hasta ahora, que la hemos visto reflejada en estas tres propuestas que salieron. Y, bueno, esperamos seguir avanzando todas juntas para una regulación de todas y para todas. Bueno, pues muchísimas gracias, Noemi, por las aportaciones, por las críticas también y por ese balance. Desde luego, somos conscientes de todo lo que está ocurriendo y ese, digamos, ese ataque del que hablas a las personas usuarias. Y creo que estamos intentando dar respuesta a todo eso también planteando esta regulación y con las propuestas en la ley mordaza. Desde luego, es un tema del que nos sentimos un poco impotentes, pero estamos trabajando para dar una respuesta. Y ya por último lugar, y luego abriremos turnos de palabra para el público, vamos a dar paso a regulación responsable, una organización sin ánimo de lucro creada en 2014, que trabaja por implantar a nivel estatal una regulación del cannabis en personas adultas. A través de su propuesta, los cinco pilares del cannabis recogieron por primera vez la necesidad de regular el cannabis de forma integral, tanto el autocultivo, los clubes sociales de cannabis, el mercado regulado y el cannabis medicinal. Y, bueno, han trabajado a nivel técnico elaborando publicaciones, impulsando iniciativas parlamentarias y generando argumentario para incidir políticamente en pro del cambio de las políticas del cannabis. Cuando quieras, Joseba del Valle, todo tuyo. Bueno, Arrancha, muy buenas tardes. Lo primero, como no puede ser de otra forma, agradecer al Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común, el hecho de que nos hayan invitado y, sobre todo, el hecho de que hayan tomado la iniciativa, esta iniciativa histórica de desarrollar una propuesta de ley integral del cannabis. Bueno, el hecho de estar aquí ya solo para nosotros es un paso adelante increíble, ¿no? Miro aquí a mi alrededor y veo gente con la que ya hemos trabajando más de 20 años en diferentes propuestas de regulación, no solo a nivel nacional, sino a nivel autonómico. Yo, concretamente, vengo del País Vasco, donde también hemos trabajado a nivel político mucho el intento de desarrollar un marco regulatorio que diera cabida no solo a los clubes sociales, sino a los autocultivadores y a todos los usuarios. Y, bueno, el hecho de que hoy por hoy estemos en el Congreso con no una, sino tres proposiciones de ley a punto de, bueno, algunas ya votadas, pero a punto de debatirse o de votarse, me parece que es algo histórico, ¿no? Y algo que ya es de agradecer por el trabajo que hemos hecho todos, ¿no? Es impresionante hoy en día escuchar a políticos, ¿no? Cuando antes, hace unos años, era totalmente impensable, ¿no? Defender los argumentos que hemos ido nosotros defendiendo, peleando, esgrimiendo durante un montón de años, argumentos que antes los defendíamos en, no sé, en casas ocupadas, en sedes de asociaciones, ¿no? Y ahora estamos en la sede de la soberanía popular con esos mismos argumentos, habiendo convencido a un montón de políticos y a un montón de gente de que esos argumentos son realmente necesarios, que estamos en un momento en el que la responsabilidad social debe hacerse, debe comenzar y que realmente los partidos políticos, y en este caso un partido del Gobierno haya tomado esa iniciativa y haya recogido ese guante histórico, pues ya solo eso en sí es un avance muy significativo para nosotros. Yo recuerdo que en esos primeros momentos que empezaba todo este movimiento siempre una de las cosas que, una de las reivindicaciones que salían era que debíamos de poner todos estos argumentos en la agenda social, en la agenda política y en la agenda mediática. Hoy, muchos años después, yo creo que en gran parte se ha conseguido, ¿no? Podemos ver en los medios de comunicación cómo muestran un interés, aunque a veces, como sabemos, desde un punto de vista un poquito crítico, un poquito desleal incluso, pero bueno, como se suele decir, más vale que se hable, lo bueno es que se hable, aunque se hable mal, ¿no? Pero estamos ahí, estamos en esa agenda mediática, lo cual genera también opiniones, obliga a la gente a repensar sus planteamientos sobre las políticas de drogas y sobre las políticas del cannabis y eso en sí también es un avance muy significativo. Y luego, también, pues a nivel político, pues como digo, el hecho de que no uno sino tres grupos parlamentarios hayan podido presentar una proposición de ley en el Congreso es algo para nosotros importante, más allá de que podamos estar cien por cien de acuerdo con los planteamientos de cada uno, que podamos estar más o menos de acuerdo con cada uno de ellos. Como han comentado el resto de compañeros, el contexto actual es brutal, ¿no? Tenemos una represión en todos los aspectos. El otro día comentábamos pues que hace diez años, cuando fue casi el boom de los clubes sociales de cannabis en España, mirábamos, decíamos, va dentro de dos años, dentro de diez años, cuando probablemente esto esté regulado, todo lo que vamos a avanzar, cómo se va a profesionalizar, el sector se ha profesionalizado, los clubes han profesionalizado, yo creo que todo lo que rodea este sector ha avanzado en una medida súper significativa, haciendo empresas, asociaciones punteras en todo el mundo, que hemos sido modelos en los cuales se ha reflejado un montón de gente de otros países y que nos han tomado como ejemplo, pero que en nuestro propio país no se han entendido o por unas razones o por otras no han sido defendidas a nivel político o jurídico. Todo ese contexto también lo genera el hecho de que el cannabis es una cuestión realmente poliédrica, no tiene solo una vertiente, sino que estamos hablando desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los derechos, de los derechos de las personas, de los derechos humanos y realmente es un punto muy, muy difícil de abordar de forma integral y de forma completa. Pese a ello, esta ley nosotros, desde nuestro punto de vista, creemos que es una ley muy completa. Sí que es verdad, como puede decir Patio, como ha comentado también Noemí, que hay muchos aspectos a mejorar, hay muchos aspectos que también a nosotros nos gustaría que fueran de otra manera, pero bueno, que entendemos que también el momento social y la sociedad mercantil globalizada en la que vivimos también nos obliga a hacer planteamientos que quizás no fueran nuestras prioridades hace unos años, pero que creemos que hoy en día son parte de esa realidad. Así que bueno, por finalizar, simplemente queríamos hacer también un llamamiento a la unidad de todos, ¿no? Da gusto escuchar a todos los grupos que, pese a sus críticas o pese a sus puntos de vista, que pueden ser diferentes, tienen ese compromiso de apoyar, de seguir debatiendo, de intentar mejorar esto, porque evidentemente es una ley que tiene mejoría, que tiene mucha capacidad de desarrollo y yo creo que eso sí que es responsabilidad de todos nosotros el hecho de echarlo a andar, ¿no? Y bueno, por último, simplemente dejar ese mensaje en este caso al grupo parlamentario del PSOE, que sí que entendemos que es el que actualmente tiene la llave, ¿no? Un grupo que a nivel autonómico en todos los planteamientos que hemos hecho en parlamentos autonómicos y regionales nos ha apoyado, no solo eso, sino que en algunos casos incluso los ha liderado o ha tenido una iniciativa muy importante para que se lleven a cabo, pero que cuando esas propuestas llegan a Madrid, pues no sabemos si es por una cuestión moral, ideológica o algo que va más allá, pues no lo han apoyado y han permanecido en un bloque inmovilista junto con el PP que hace que actualmente España no nos podamos sentir orgullosos de algo que realmente podríamos hacerlo, ¿no? Porque ha sido el trabajo de muchos años y de mucha gente que no está aquí también y a la que queremos recordar también. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Voy a tomar yo la palabra para ir dando paso a las distintas organizaciones que están en fila cero para participar. Estamos muy contentos también de que se integre toda la realidad del sector en este sentido. Primero os voy a presentar a Joan Simó del Cannabis Hub, un clúster de empresas y agrupaciones que se ha creado en torno a la Universidad Politécnica de Cataluña y que están haciendo un buen trabajo, bueno, pues para avanzar en este sentido también. Os voy a pedir por favor que os ciñáis al tiempo de tres minutos porque si no, no nos va a dar tiempo a hablar todos. Son doce organizaciones en fila cero más, esperemos alguna pregunta más del público. Gracias. Hola. Bien, buenas noches a Anit. En primer lugar, agradecer la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. La verdad es que nosotros como organización, al ver toda esta gente que lleva tantos años trabajando, nosotros acabamos de llegar. Entonces, nuestra posición simplemente es intentar ayudar en todo lo que ya se está llevando a cabo. El Hub nace como una demanda de distintas empresas e instituciones que nos vienen a pedir a la universidad participación en el ámbito del sector del cannabis. En realidad, nacemos en febrero, pues nos ponemos en marcha en mayo. Hoy en día ya contamos con 43 socios de distintas empresas, instituciones, organizaciones y centros de investigación. Estamos todos juntos y creo que es una mezcla interesante que nos permite avanzar muy de prisa en algunos aspectos. El Hub nace básicamente con el objetivo de la innovación y la generación de conocimiento alrededor de esta planta. Evidentemente también de la formación, que yo creo que es un tema que ha salido en alguno de los ponentes, sobre todo internacionales, y creo que es un tema especialmente interesante, pero también de la divulgación. Estamos realizando ya unos cannabis talks, hicimos unos en febrero, hicimos otros la semana pasada que en breve estarán colgados y creo que también es una parte interesante. Vista un poco la ley y todas las propuestas, desde el Hub, en realidad el Hub estoy hablando yo, pero el Hub son los socios que tenemos. De hecho, hay varios aquí hoy de distintas organizaciones y empresas. Pero un poco la idea es, es lo que decía, es ofrecernos en la generación de conocimiento, del desarrollo de tecnologías que permitan implementar esta ley de manera más objetiva, en temas de trazabilidad, de detección del producto de una manera más ágil y más sencilla, de nuevos productos que podamos desarrollar a través de esta planta. Y el resumen, nosotros hicimos unas jornadas la semana pasada con casi 400 personas que participaron en los distintos actos que organizamos de casi todo el mundo. Y la conclusión de las distintas mesas de trabajo que hicimos en toda la cadena de valor, el limitante en casi todas era el tema legal. Es decir, para avanzar en innovación, en desarrollo de productos, de tecnología, tenemos aquí que romper este muro, que es la legalidad y la regulación clara. Simplemente esto, agradecer otra vez la presencia aquí y ponernos a vuestra disposición, tanto del grupo parlamentario como de las distintas organizaciones que hoy han hablado, en este ámbito colaborativo de participar en lo que haga falta. Muchas gracias. A continuación, nos hablará José Luis Llerena, es DCTAEX, que es un centro tecnológico agroalimentario de Extremadura, que crearon una entidad, un hub también llamado El Polo del Cáñamo Industrial, para intentar apoyar esa parte del sector. Gracias, José Luis. Buenas noches, muchas gracias. Gracias al Grupo Confederal de Podemos por invitarnos, por estar aquí. Gracias a todos y todas vosotras. Mi admiración y mi compromiso realmente con todos, porque es admirable el trabajo que habéis hecho la gente que estamos por algo más que todo eso. Nosotros también hemos cumplido un sueño. En el año 2000, en un sitio tan poco emprendedor, ahora tenemos cuatro horas de coche, porque el AVE todavía no llega, como sabéis, a Extremadura, pues hicimos un sueño donde la sociedad civil se organizó para comprar unas instalaciones que una multinacional Nestlé tenía para hacer I más D. Compramos 28 hectáreas, una planta piloto de desarrollo alimentario, y nos organizamos para hacer I más D, a pesar de todo el sistema o, además, de todo el sistema público de I más D. O sea, somos la organización civil. Fundamentalmente, no se os olvide, las cooperativas agrarias, en este caso, para hacer I más D y realmente hicimos un sueño, que era trabajar en esos problemas de no vender commodities, no vender materias primas, sino vender realmente lo que necesitan los mercados. Bueno, pues por aquello del azar y por ese expertise que algunas compañeras tenían, pues de haber trabajado con una multinacional, como era Nestlé, en torno a los productos de L'Oreal, acabamos en una carambola, en un proyecto que se llama Multi-EMP, donde en 2012 empezamos a trabajar en todo el tema del cáñamo de una forma, pues muy integral. Y la casualidad, las casualidades existen, existe la mala suerte, pero la buena suerte hay que buscarla, pues hicimos todo lo posible, pues para apoyar a una Startup, que teníamos ya algún trabajo con ellos, que era Valutec, para que esa licencia de investigación se radicara en nuestras instalaciones del centro. Un cambio cultural impresionante, pues era un modelo, pues de trabajo distinto. Entonces, claro, cuando uno se trabaja en abierto van surgiendo cosas. Paralelamente, el laboratorio de nuestro centro, pues nos deja en su empeño y pone un sistema de cuantificación de cannabinoides, poniendo a punto toda la tecnología disponible, todos los métodos oficiales y anunciaros que estamos en la fase final que hemos conseguido también nosotros en lo tecnológico, pues eso, que ENAC acredite nuestro sistema bajo la 17.025. Yo creo que haya un centro empresarial que viene del lado de la sociedad, pues es importante que tengamos esa regulación y tenemos a punto ya otro sistema de cuantificación y trazabilidad en tiempo real, que es muy importante. Pues con todo lo expuesto, la crisis per se de la agricultura, pues teníamos que buscar soluciones a ese sector agroindustrial, extensivo, industrial y, por ejemplo, tenemos un cultivo muy importante para nosotros, que es el tabaco. Hay 7.900 hectáreas de tabaco, por ejemplo, otros cultivos que van, pues en unos márgenes muy poco adecuados, como un agricultor superviven, teniendo muchísima superficie de cultivo que va en contra de muchas cosas, pues nos planteamos junto a Balutel la necesidad de unir fuerzas para darle un impulso de celo y más de a todo esto. Y el 13 de octubre inauguramos el polo tecnológico del cáñamo. En Badajoz, con una gran presencia institucional de la Junta de Extremadura, la delegación del Gobierno, medios de comunicación y muchas empresas que veían una oportunidad de trabajo. Y el objetivo del polo del cáñamo es hacer imágenes, formación, presencia institucional, comunicación, etcétera. En la actualidad somos, pues, más de 25 entidades que trabajamos en el polo tecnológico del cáñamo. Hemos presentado más de cinco proyectos de investigación allí en nuestras instalaciones. Hemos creado más de diez puestos de trabajo en torno a esto. Hemos conseguido meter el cáñamo dentro de los fondos de los Next Generation, del que todo el mundo habla, pero nadie entiende, y que el cáñamo tenga ahí un lugar instalado importante. Dentro de esas instalaciones hemos creado el primer Living Lab del cáñamo, donde ofrecemos todo ese ecosistema para la innovación, para hacer, pues, abiertamente toda esta innovación. Y desde el sector productivo, pues, reivindicamos quizá más, mientras que todo esto surge, más dotaciones de la Agencia del Medicamento, que haya más licencias, que haya más gente que pueda trabajar en abierto. Y también, pues, pedimos que se regularice y se armonice todos esos niveles de THC en distintos países de la Unión Europea. Desde Badajoz es muy fácil. Tenemos a Portugal al lado, que está siendo un ejemplo en este tema. Las posibilidades de sostenibilidad que tiene el cáñamo son increíbles para efectos sumideros de esa huella de carbono y trabajando en abierto, como estamos haciendo, pues, con nuestros colegas del Carnavijat, yo creo que es importante. Tenemos el Green Deal, los ecoesquemas de la política agraria común. Es una oportunidad fascinante. Así que, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, José Luis. Ahora le paso la palabra a David Saulina Rovira. Bueno, llevan toda la vida desde su empresa Alquimia, pues, normalizando en el sector GROW y ahora están impulsando una asociación de la industria que es más que necesaria en la recta final que nos espera por delante. Hola, buenas tardes a todas. Y, ante todo, comentar que el gremio de la industria del cannabis, a quien tengo el honor de representar, agradece a Podemos y sus confluencias la celebración de este foro y que nos permita tener voz en este proceso legislativo que cuenta con todo nuestro apoyo para lograr poner fin al conjunto de leyes anacrónicas que dificultan nuestro correcto desarrollo económico y social. El gremio de la industria del cannabis es una emergente iniciativa de unidad empresarial del sector GROWSHOP, un sector empresarial que lleva más de 25 años desarrollándose en nuestro país y que me gustaría definir un poco más antes de continuar. Llamamos sector GROWSHOP a toda la industria que se ha desarrollado en relación al autocultivo de marihuana. Esto comprende a las tiendas de venta al público, los GROWSHOPs, más de mil en toda España, las distribuidoras, los bancos de semillas, los medios de comunicación especializados, ferias canábicas, fabricantes de fertilizantes, etcétera. Todos ellos forman un conglomerado que actualmente factura cientos de millones de euros al año y da trabajo a decenas de miles de trabajadores directos e indirectos. En sus 25 años de vida, el sector ha tenido un desarrollo exponencial y ha contribuido a desestigmatizar la planta del cannabis, fomentar la autoproducción, alejar a los consumidores del mercado negro y a mejorar la vida de muchas personas que han encontrado en la planta del cannabis una forma de mejorar su día a día. Pues bien, este sector se encuentra ahora en una situación muy complicada. Algunas propuestas de regulación nos omiten directamente. No es el caso de la que estamos debatiendo ahora, afortunadamente, y se ha generado una fuerte corriente de estigmatización por parte de los medios de comunicación generalistas. Se nos impide el acceso a servicios bancarios y se está cuestionando la legalidad de las semillas, exigiéndonos registros imposibles de cumplir. Y no es que el sector no tenga que mirar hacia adentro y mejorar algunas cosas. Todos podemos mejorar y una regulación clara nos ayudaría a ello. El peor escenario posible es el que tenemos en este momento. Un sector en plena expansión, sin ningún tipo de regulación, más que la moral de cada uno de nosotros. Esto puede ser, y está siendo de hecho, una vía de acceso directo para las grandes mafias del narcotráfico, que nada que tienen que ver con nosotros. En vistas de esta situación y debido a la dejadez regulatoria en la que nos encontramos 25 años después y espoleados por las últimas intervenciones penales y administrativas a algunos actores del sector, hemos visto la necesidad de autorregularnos y hemos empezado a trabajar en ese sentido. A través del gremio de Grow Shops de Cataluña, con 15 años de experiencia y que se ha transformado en el gremio de la industria del cannabis español y con la ayuda del Observatorio Europeo de Consumidores y Cultivadores de Cannabis, estamos trabajando para conseguir una cierta unanimidad en las demandas de regulación de nuestra actividad. Y es por ello que nos postulamos como uno de los actores canábicos más importantes y con el que se debe hablar para poder tirar hacia adelante una ley que construya sobre lo ya existente, sobre una industria que ha demostrado sobradamente su interés por hablar, por buscar acuerdos y por formar parte de esta nueva ley de regulación del cannabis. Muchas gracias por escucharnos y esperamos poder ser de ayuda y aportar nuestro granito de arena en el desarrollo de esta propuesta de ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Seguro que podéis aportar mucho a este proceso y ojalá cristalice en buen término el proyecto que estáis iniciando. Ahora voy a dar la palabra a la representante de la Federación Vasca de Asociaciones Canábicas, Itziar Obregón Rebollo. Adelante, Itziar, gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches, Gabón. Bueno, pues agradecer a Lucía Muñoz y al resto de organizaciones políticas por organizar un acto como este, desarrollar una ley, tenernos en cuenta, invitarnos, etcétera. Agradecer al equipo que ha desarrollado la ley y, bueno, pues todos bienvenido. Mi compañera y yo venimos de Euskadi representando a la USFA que fundada en 2011. Cumplimos este año el décimo aniversario, un largo camino. Hemos hecho este año, junto con la iniciativa Herakiz, un DAFO en el que hemos juntado 50 clubes. El sentir general es que nos sentimos muy solos. O sea, está siendo un camino muy duro. Están casi todos los clubes encausados de una u otra manera y nos sentimos bastante solos. Por otro lado, nosotras queremos decir que siempre apoyaremos todas y cada una de las iniciativas para la regulación del cannabis basadas en los derechos humanos, basadas en los derechos que tienen las personas consumidoras, en pro que nos dejen de criminalizar e encarcenar a las personas usuarias y cultivadoras de cannabis. De ampliar la permisividad y el acceso de cannabis en determinados lugares a personas adultas. Nosotras, en nuestro territorio, insistimos a nuestras instituciones para terminar el desarrollo de la ley del 2016 de adicciones y el desarrollo del artículo 83, en la que contempla con todo el apoyo del Tribunal Constitucional de la existencia de los clubes de personas usuarias de cannabis. Ojalá este sea el momento de regularnos, de dejar de perseguirnos, por favor. Milla Esquer, Esquerri Casco, muchas gracias. Muchas gracias, Itziar. Ahora os voy a pasar con Pedro Pérez Sánchez, representante de MATFAC. Pedro es el presidente de la Santale Club, una de las asociaciones que abrieron brecha, entre otras, en Madrid, y que fue acosada sistemáticamente por la policía. O sea, que nada. Pedro, adelante, por favor. Yo voy a ser muy breve. Solamente deciros que llevamos mucho tiempo en esta travesía, que el rumbo es firme, el viento ahora mismo sopla a nuestro favor y, aunque la mar está un poco picada, llegaremos a nuestro destino. Así que, manteneros firmes. Muchas gracias por tener la posibilidad de visitar esta casa y poder hablar en este foro. Nada más. Gracias, Pedro. Ahora os voy a pasar con Carola Pérez, es presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal y Asociación Dos Emociones y una de las personas que más está empujando la regulación del cannabis medicinal, no solo a nivel técnico desde el observatorio, sino a nivel de comunicación. Adelante, Carola. Muchas gracias, Bernardo. Gracias, Lucía. Gracias, Lourdes y gracias, compañeras y compañeros. Me gustaría decir que desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal estamos a favor de una regulación integral. Estamos a favor del autocultivo. Estamos un poquito cansados de que se nos acose y se nos insulte. Cuando subes en este edificio, cuando tú subes hacia arriba, y eso Lucía creo que puede dar fe y te reúnes en algunos despachos, y sobre todo cuando hablas en nombre de los pacientes, hay una cosa que es o lo tomas o lo dejas. Y ahora mismo hemos tomado lo poco que podíamos tomar. Y tenemos una cierta voz, como le explicaba a la revista Cáñamo esta semana, pero no se hace lo que nosotros pedimos. Quiero dar las gracias a Pedro, porque en el año 2014 empezó en el programa de Ana Rosa y en el país a batallar por la regulación del cannabis. Y no es lo mismo batallar en Madrid que en Euskal Herria, que en Cataluña o que en Navarra, porque la situación en Madrid, como todos bien sabéis, es muy, muy compleja. Comentaba Ichiar, nos sentimos solos, pues nosotros también nos sentimos muy solos. Y no solo muy solos, sino muy devastadas y muy cansadas, porque se habla de unidad, pero lo único que se hace aquí es cotillear a las espaldas. Y aparte del propio dolor que ya tenemos, hay cosas que duelen bastante. Así que nada, muchas gracias. Gracias por entender que todos estamos haciendo lo que podemos. Gracias por entender que nosotros no nos hemos inventado la Agencia del Medicamento, que nosotros no nos hemos inventado la EMA, que nosotros no nos hemos inventado muchísimos muros que tenemos que saltar, pero repito, es lo tomas o lo dejas. Nuestra carta a los Reyes Magos era muy grande, pero de 15 cosas que hemos pedido solo nos han dado una. Así que seguiremos trabajando para que esta subcomisión salga adelante de la manera más justa posible. Igual que comentaba Fermín, el observatorio también nació para morir, como bien decíamos desde el principio, y espero que en cuanto acabe esta subcomisión nosotros vamos a cerrar el chiringuito y descansar, que yo creo que ya está bien. Gracias. Muchas gracias Carola. Ahora os voy a dejar con Chaquín Acosta. Chaquín es perito ingeniero agrónomo, es una de las personas con más conocimiento sobre la planta a nivel técnico que tenemos en el sector y gracias a su trabajo y el equipo de Dan Agronomics han apoyado muchos procesos judiciales y otras cuestiones que son de vital importancia. Adelante, Chaquín. Gracias Bernardo y muchas gracias a todos y a todas los que habéis hecho posible este encuentro aquí. Voy a intentar ser lo más breve posible y simplemente quiero destacar dos puntos que veo importantes. El primero es la persistencia. O sea, muchos de los que estamos aquí llevamos muchos años detrás de este objetivo y si algo nos define es la persistencia y que no lo olvidemos, porque al final con persistencia puedes conseguir cualquier cosa. Es como el efecto de la bota malaya que poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, pues va consiguiendo su objetivo. Y luego el segundo punto que Augusto lo puso muy bien sobre la mesa es la cooperación. La cooperación y el dar voz a todos los actores de un tema tan complejo como el cannabis. Es un tema donde tiene su parte social muy importante de protección a ciertos colectivos. Tiene su parte jurídica muy importante de cómo encajar toda esta regulación que queremos en el marco legal actual y si no es posible, cómo ensancharlo hasta que quepa. Y tiene su parte también policial, ¿por qué no? De reeducación de esas fuerzas policiales que al final no deben olvidar que están al servicio de la sociedad y que la sociedad somos todos. Tiene esa parte sanitaria también con la realidad de los pacientes y la realidad de todas esas personas que muchas veces lentamente pero muy potentemente han impulsado todos esos nuevos valores o esa realidad social y esa percepción sobre todo de lo que es la planta del cannabis, de pasar de ser algo demoníaco a ser algo que, oye, que le ha curado a mi vecino un cáncer de mama o que ha sido muy positivo para el proceso que está viviendo mi prima o mi primo. Y luego, ¿cómo no? Pues esa parte agrícola, que ahí es donde yo me incluyo, ¿no? De que muchos técnicos, muchos profesionales que han descubierto a través de los años que su pasión es esta planta en los diferentes ámbitos, no solo la agrícola, sino en el químico, en el tecnológico, en el informático y cómo muchas veces han estado obligados a trabajar en las sombras, a trabajar desde ámbitos muy underground, desde sitios con muy poca seguridad jurídica y, sin embargo, han estado ahí, han estado posicionados, han estado desarrollando su trabajo y muchas veces luchando para la aceptación de esa planta porque yo creo que el activismo se hace de muchas maneras, pero como profesional, cuando implicas a un colegio de ingenieros en que firme un visado o que vise un informe pericial o que vise un proyecto de cultivo de una asociación, pues también estás haciendo activismo, ¿no? Entonces, también rompo una lanza por todo ese sector profesional, el cual pues yo estoy aquí como un poco como representación. Y ya para finalizar, pues no quiero dejar de decir que para mí lo más potente del cannabis es su efecto séquito y ese efecto séquito puede ser a nivel de consumo o de uso, pero puede ser también a nivel social. Somos una sociedad full spectrum, no lo olvidemos, y todos tenemos que estar representados ahí. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Chaquín. Ahora os voy a dejar con Maite Payet Zurdo, de la OVA, de la Asociación Canábica, que viene en representación de REMA, la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas. Gracias, Maite. Hola, buenas tardes a todas. ¿Me oís bien? Bueno, me oigo yo. Vale. Pertenezco al colectivo Mujeres y Cannabis, que está integrado dentro de la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas. Nosotras también nacimos para morir, para que cuando se acabe el machismo y el patriarcado en el cannabis y en otros aspectos de nuestra vida, dejemos de existir. Me ha gustado mucho eso de nacer para morir y es que nosotras estamos deseando de no tener que estar aquí y haciendo calendarios y cosas para que no exista el patriarcado dentro de esta legislación. Tenemos la oportunidad de hacer una legislación nueva, vamos a hacerla en femenino y hablando de leyes feministas. Hasta ahora no he oído la palabra feminista aquí. Es verdad que somos muchas mujeres, hemos hablado incluso hombres en femenino, que yo se lo agradezco, pero tenemos que hacer una ley feminista, que no se nos olvide. Vale. Agradecemos cosas que ya están incluso en este borrador. En el artículo 4 pone en el título preliminar, perdonadme, en el artículo 4 dice que la igualdad de género es el objetivo prioritario de esta ley. Vale, perfecto. Vamos por ahí. Es facilito ponerlo, pero luego nos tenéis que ir demostrando que se va a hacer. También en este camino hacia la igualdad nos alegra que en el artículo 88.2 se ha recogido uno de nuestros objetivos principales, la lucha contra la cosificación, la utilización de la mujer en la publicidad machista, la utilización de nuestros cuerpos para publicizar el cannabis, una semilla, un producto para darnos crema. Sí que nos alegra, nos alegra que eso esté incluido en la ley y en el borrador. Esperemos que vaya más, pero bueno, esos dos puntitos, por ahí empezamos. Somos feministas, sabemos lo difícil que es cada pasito, pasito que damos en el feminismo. Es como una zancada que se da en otro sitio, un pasito feminista. Entonces, por aquí vamos bien. Dicho esto, agradeciéndoslo a todo el grupo que lo habéis hecho y que estáis redactándolo, tenemos observaciones al respecto. Y como queremos ser muy positivas y queremos que esto salga adelante, pues os las vamos a decir un poquito así rapiditas. Las hemos traído también escritas porque entendemos que a las nueve de la noche es imposible quedarse con todo. Esto es imposible, ni para mi mente, ni para ninguna. Así que lo hemos traído por escrito, después nos lo pedís. Y si no, también, pues nos dais correos y os lo mandamos. Nosotros hablamos con todo el mundo. Creemos que hay observaciones que tenéis que tener en cuenta, legisladoras. Tomad nota. Hay que incorporar la perspectiva de género en la recogida de datos y estadísticas del sector, tomando en cuenta la variable en el diseño funcional del software de control. Está muy bonito decir que vais a hacer un software de control. Pero lo que hay que hacer es hacerlo bien, crear un sistema de estadísticas para que os podamos vigilar como mujeres. Porque es que si no, siempre acabamos de manera patriarcal, con machirulos, diciendo cosas, haciendo cosas, aunque esté por escrito de otra manera. Implementar indicadores en los sistemas de seguimiento, evolución y monitoreo que permitan detectar desequilibrios y desigualdades. Por lo mismo que antes, porque si no, pues no vamos a ninguna parte. Hay que incorporar el sesgo de género en la investigación, por favor, en la investigación biomédica y sanitaria. Con especial incidencia en el embarazo, por favor, que parece mentira. Y tratamiento de la dismenorrea, menopausia, endometriosis. Aquí tengo a Carola, ella os puede hablar de esto mil veces mejor que yo, pero es que necesitamos muchísima más investigación. Nunca ha habido investigación en femenino. Lo vemos con el COVID, lo vemos con las vacunas, lo vemos en el cannabis. Vamos a hacer una ley feminista y vamos a meter en esto todo nuestro empeño. Repito, nos vais a tener vigilando a REMA, a Mujeres, a todas las organizaciones feministas. Tenéis que realizar también acciones de información y formación a los y las profesionales sanitarios, tanto en el campo de promoción y prevención de la salud como en el terreno asistencial. Es súper importante, porque no sirve de nada que aquí todos sabemos de lo que va, pero la mayoría de la sociedad no sabe de lo que va. Y se asusta al oír la palabra y nos quedamos ahí. Hay que favorecer la eliminación de la brecha salarial en el mercado del cannabis, tanto en las empresas del sector como en el marco laboral de los club y de los dispensarios, contemplando inspecciones y sanciones dentro de la propia ley, que dejen de usarnos y que estemos al mismo nivel en el salario y en todo. Y en la cannabis y en esta ley nueva, pues más que más porque es una ley nueva. Entonces, no hay que ponerla parches, la tenemos que hacer ya feminista, desde el principio, chiquillas. ¿Vale? Favorecer el empleo de las mujeres, promover el trabajo social en el medio rural. Por favor, tenemos una oportunidad preciosa con el cannabis en el medio rural para las mujeres, estableciendo un tanto por ciento de licencias en el mercado regulado para promover cooperativas agrofeministas. Cooperativas agrofeministas, no asociaciones, ¿vale? Que para mí y para mi colectivo son cosas diferentes. Vamos a promover cooperativas para que las mujeres que tienen una sensibilidad especial con la planta, pero aparte de las asociaciones. Luego, sí, podemos debatir que se llamen asociaciones o con lo que sea, pero son otra cosa. Que se consideren sanciones gravas las derivadas del artículo 88 en cuanto a la utilización del cuerpo de la mujer en la publicidad. Tengo que ser muy breve, pero lo tengo que nombrar. El colectivo de mujeres nace hace cinco años, enfadadísimas por la cosificación de las marcas en el mundo canábico. Y llevamos cuatro años haciendo un calendario. Si de verdad la ley hace que se pongan sanciones y que esto acabe, nosotros retiramos nuestro calendario y nos vamos a casa tan contentas. Somos conscientes de que es muy difícil quedarse con todo esto, pero ya os lo decimos que os lo debamos dejar por escrito. No creo que me queden ni un minuto, no los he mirado. Te has pasado tres. Y nada más. Gracias, Maite. Muchas gracias. Dejadme decir que os lo paso por escrito. Muchas gracias. Agradecemos la brevedad porque si no, no va a dar tiempo a participar a todo el mundo. Ahora os dejo con Ana Fuera. Ella es portavoz de la ENCOD, que es la entidad europea que busca las políticas sobre drogas justas y eficaces. Por favor, Ana. Buenas, compañeros. Muchas gracias a Unidas Podemos por invitarnos. Yo vengo como ENCOD hoy. O sea, la verdad es que no voy a entrar en el detalle de la ley. Creo que para eso hay otros espacios de análisis, de reuniones y ya lo llevaremos adelante. He venido más a trazar unas líneas generales que nos han costado mucho conseguir en la Unión Europea y en los procesos participativos en los que hemos contribuido. Y me gustaría remarcar un par de puntos que creo que algunos han salido, pero que creo que sí que sería interesante remarcarlos. Por un lado, que las políticas de drogas tienen que estar basadas en la salud pública y en los derechos humanos. La reinterpretación de los tratados a partir de los derechos humanos es una prioridad. Y es una prioridad, pero en clave de personas usuarias. Las personas usuarias deben ir en el centro del debate y así bien grandes. No pueden quedarse arrinconadas. Las personas usuarias son por las que tenemos que regular. Y el interés general tiene que ser un valor preponderante aquí y en cualquier otra política pública. Diversos informes internacionales apuntan a los intereses económicos. Lo que sí es cierto es que evidentemente hay empresarios que llevan unos criterios éticos muy bonitos, que desarrollan sus empresas con empatía, pensando en la sociedad y demás. Pero no todos son iguales. No todos los empresarios son iguales. Y por eso es necesario tener normas. Pero para tener normas, como antes también decía el compañero de Cannabis Hub, nos encontramos con el tope de la legalidad. Y es que no hay que mezclar los debates, porque al final las fórmulas de fiscalización internacional para una sustancia o para otra son diferentes. No es lo mismo el medicinal, no es lo mismo el cañamo industrial, que el cannabis con THC. Así que lo que sí pedimos desde ENCOT es que se dé esa prioridad a las personas usuarias en este debate, que sean procesos transparentes en los que se incluya a la sociedad civil y, sobre todo, mantener al margen intereses económicos, que no quiere decir no tenerlos en cuenta y que hay que escuchar a todo el mundo. Pero sí que es cierto que los intereses económicos, si no se regulan bien dentro de una posible ley, lo que puede pasar es que las mafias se pueden infiltrar en el modelo. Que es lo que pasa también con la negligencia. Entonces, las mafias, las malas prácticas, las prácticas criminales, extorsión, homicidios, etc., todo eso puede llegar a copar los mercados regulados. Y por eso estamos preocupados. No nos preocupa… No abogamos por un modelo… Evidentemente, abogamos por el modelo de clubes sociales de cannabis, porque desde ENCOT hemos elaborado la guía europea, que se está traduciendo actualmente al alemán, de hecho, con motivo de la regulación en Alemania. Pero no es cuestión ya de… Es cuestión de modelos y de cómo lo vamos a hacer. Pero hay cortapisas. Hay cortapisas, como por ejemplo el bajo demanda. Es que no me quiero extender. Pero bajo demanda. ¿Por qué defendemos modelos bajo demanda? Pues mira, en países que han regulado de forma comercial, no tienen un tope a la producción, las empresas con licencia. ¿Qué está pasando? Que la gente no va a comprar la hierba a los dispensarios y entonces esa hierba legal, producida legalmente, se está derivando a los mercados ilegales. Entonces, ahí, por ejemplo, eso es un gran ejemplo de que los clubes sociales de cannabis tienen ese cortapisas, que es ese trabajar bajo demanda. Entre muchas otras cosas, porque a medida que vamos avanzando en los modelos de regulación y en el mundo, porque al final escasez, proximidad, valores ecológicos, estamos cada vez más seguros de que el modelo de club social cumple con esos requisitos. Y tenemos que aprovechar que es el lugar donde nacieron los clubes sociales de cannabis. Nos miran desde todo el mundo para replicar los clubes sociales de cannabis. Las entidades de reducción de riesgos aplauden cuando siempre habían sido contrarias, contrarias a escucharnos. Pero gracias a la iniciativa de los clubes sociales de cannabis eso también se ha conseguido. Un consenso internacional de las entidades de reducción de riesgos que dicen sí, a las personas usuarias hay que escucharlas. Bueno, no me quiero enrollar, pero creo que he sido muy clara. Y hay que pensar en las personas, en todas las personas y en el verdadero interés general. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Ahora os voy a dejar con Gabriela Sierra, de la Federación de Asociaciones Autorreguladas de Cataluña. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a la diputada Lucía Muñoz y a su partido político Podemos y a las demás organizaciones por impulsar esta iniciativa y por invitarnos a este evento. Hoy es un día histórico. Tenemos la oportunidad de volver a ponernos al día en materia de políticas de drogas y de democracia, cuando hasta ahora nuestro modelo ha sido reconocido internacionalmente, tal como bien nos explicaba mi compañera Ana. Me parece escandaloso, de hecho, que los impulsores del prohibicionismo, que son los Estados Unidos, ya estén legalizando en la mayoría de Estados la venta libre de cannabis y, sin embargo, nosotros en España sigamos aún criminalizando y persiguiendo a todos los consumidores, incluso los cultivadores de cannabis no psicoactivo. Tenemos que incluso tener en cuenta que hoy en día hay gente en la cárcel también por una sustancia que no es psicoactiva y están acusados de narcotráfico cuando no es droga, por lo que el nivel de incoherencia del Estado español ha llegado a niveles de incoherencia insospechados y completamente contrarios a esa tendencia internacional. Tal como ha comentado el señor Schenicke, la legalización no es una pregunta. Lo único que nos preguntamos, por lo tanto, es cuándo y cómo. Y ojalá sea ahora y ojalá sea entre todas. No podemos permitir que argumentos sin base científica y sin base social sigan marcando nuestras políticas. Actualmente tenemos incluso presos todavía tenemos presos canábicos simplemente por formar parte de clubes, cosa que tenemos que seguir luchando y es responsabilidad de todos conseguir el indulto de estas personas como pueden ser, por ejemplo, Albertío o Víctor Segués y también mostrar siempre nuestro apoyo a aquellos activistas incansables que valientemente han defendido siempre la bandera del cannabis y su legalización como son Fernanda de la Figuera. Son muchos los activistas que no pueden estar aquí pero que están apoyando esta iniciativa y que la siguen bien de cerca. La sociedad ya está convencida, lo demuestran las encuestas. La legalización es una solución, como se ha demostrado en los países donde ya se ha practicado, con lo cual es la oportunidad de España de ponernos al día y volver en la línea que inicialmente desde la sociedad civil se ha impulsado tanto. Se han presentado muchas propuestas, muchas iniciativas y alternativas que se han ido tumbando una tras otra y esperemos que ahora las cosas sean diferentes. Tal como comentaba la señora Laura López, el momento político es ahora. Ojalá sea verdad, ya que desde la sociedad civil lo llevamos reclamando desde hace muchos años y hasta ahora ha resultado imposible. También me gustaría recordar que desde el movimiento canábico, desde los activistas, nunca se promueve el consumo, pero sí promovemos los derechos humanos y las libertades individuales. La sociedad exige soluciones y exige poder participar de esta nueva propuesta. Básicamente eso, no quiero alargarme mucho. Muchísimas gracias a todos los organizadores. Muchas gracias, Gabriela. Ahora os voy a dejar con mi compañero Sergio González del Club CSC-NSA de Zaragoza y de Zaragoza se planta. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Voy a dirigir un mensaje a las diputadas y los diputados que nos han acompañado y nos han acogido esta tarde. Pero sí que en primer lugar me gustaría pedirles a mis compañeros y a mis compañeras que dejemos los tiempos de mirar a los lados y que empecemos a mirar hacia adelante todos juntos porque si no, no podemos avanzar. Asimismo, quiero transmitir también a todos, tanto a los diputados como a los compañeros, que ahora es cuando más nos necesitamos. Agradecemos todo el esfuerzo que hemos hecho y sobre todo animamos a seguir por la meta. Sin perder de vista que es una meta que todos y todas perseguimos desde hace muchos años con el fin real de liberar el uso de una planta y no el de validar un modelo basado en la falta de honestidad y transparencia. Durante las dos últimas décadas en nuestro país miles de personas hemos armado y desarrollado un sector, nuestro sector, el sector del cannabis, a costa de nuestro sacrificio y nuestra libertad y prácticamente a escondidas de una gran parte de la sociedad. Usuarios y usuarias, cultivadores y cultivadoras, clubes sociales de cannabis, asociaciones canábicas y alguna diferenciación, grow shops, distribuidoras, ferias, copas, eventos, abogados y abogadas, médicos, pacientes, expertos y expertas en reducción de riesgos, ingenieros y ingenieras agrónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos más de 20 años dedicando nuestras vidas, nuestras vidas al cannabis, sabiendo que solo por esto podemos ser estigmatizados, estigmatizadas socialmente, aprendidos o aprendidas legalmente y finalmente encarcelados o encarceladas, como muchos de nosotros ya hemos pasado o nos tocará pasar pronto, si no cambia la ley. Detrás de esta propuesta de ley no solo está el ánimo de organizar legalmente un sector que ya existe, que ya existe, que quiere aportar al resto de la sociedad, como los demás. Detrás de esta propuesta, además de ese ánimo, está el dolor, el sufrimiento y la lucha de miles de familias de norte a sur de nuestro país que ponemos en juego todos los días nuestra libertad porque creemos en lo que estamos haciendo y que ya no podemos más con esta situación. Ya no podemos más viendo como en Estados Unidos, en Canadá, ahora en Alemania, se preparan para un sector de presente y de futuro que nosotras y nosotros ya tenemos desarrollado y que solo necesitamos plasmar en reglamentos para ser una referencia a nivel mundial. No nos dejemos amedrentar por los argumentos falaces de los últimos 30 años que no tienen ninguna base científica. Se acabó el permitir que traten al cannabis y a los usuarios y a las usuarias de cannabis como personas adormecidas y amodorradas. A estas alturas, todos, todas, somos conscientes que un usuario de cannabis es una persona perfectamente integrada en la sociedad porque son nuestras madres, nuestras hermanas. Es el carnicero, es el presentador de la TD del programa de moda del momento. Y verán ustedes como, con toda probabilidad, como sucedió con el divorcio de Abascal, como sucedió con la boda de Maroto, también acabará siendo algún diputado del PP. No pierdan el tiempo, diputadas, diputados, no pierdan el tiempo. Los necesitamos. España los necesita. Tienen una ley que es la herramienta más potente en el ámbito regulatorio del cannabis a nivel mundial en la que todo el sector del cannabis nos vemos representado. Nosotros y nosotras hemos empujado hasta aquí con sudor y con libertad. Necesitamos que saquen esta ley adelante y no podemos esperar más. En las pequeñas luchas es donde se vencen las grandes batallas y Unidas Podemos tiene aquí y ahora una gran oportunidad de añadir un motivo, uno solo, para estar realmente orgullosos y orgullosas de ser españoles y españolas del siglo XXI. Ánimo, valor y fuerza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Ya para finalizar con esta ronda de fila cero y luego dejaremos un par de intervenciones más del público que no ha podido participar, os dejo con Iker Val de Fundación Renovativa. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Se oye bien? Ya soy el último y estaréis todos súper cansados. Voy a evitar los agradecimientos que lo reitero. Bueno, pero en estos tres minutitos que me ha dado Berna como Fundación y yo también como Iker ya un poco fuera del contexto activista aunque sigo haciendo cosas pero ahora tengo la oportunidad de verlo desde fuera y me ha quedado tres tips de un poco del evento que os quería decir. El primero es que el principal reto que tiene cualquier movimiento es la unión en cualquiera. Sin embargo, creo que en el movimiento canábico desde fuera y que llevo unos años fuera veo que estáis bastante unidos. Es muy diverso. Como dice Carola todavía falta un poquito más de cariño y amor y quitarnos de los pequeños debates pero quiero que seáis conscientes de que lo que tenéis ahora aquí el potencial y el talento es una referencia no solo a nivel de Europa sino a nivel mundial. Como sociedad civil organizada tenéis un 10 y yo creo que eso es algo que lo tenéis que valorar. Quizás ahora el reto más que la unión entre estos colectivos está con otros colectivos de la sociedad porque ese es el reto también que ha asumido Podemos y el reto que hay aquí que es construir una sociedad mejor y eso es obvio que vais a tener que aliaros con otros sectores porque mi segundo tip es un tip realista y el tip que os quiero dar es que ninguna de estas leyes va a salir directamente porque no tiene posibilidades porque el Parlamento no está a favor y porque el PSOE está en una posición yo le suelo llamar terraplanista canábico. Y esto lo tenéis que tener claro lo tenéis que tener claro porque aquí lo que cuesta todavía y yo creo que es interesante tener referencia a otros movimientos como la eutanasia por ejemplo que son luchas de 40 años. Lo siento aquí quedan todavía 10 o 15 años de lucha el recreativo va a ser tan estúpido que lo va a tener que regular Portugal, Luxemburgo, los coffee shops de Holanda con la puerta atrás regulada, Alemania y estos tíos no se van a enterar no se van a enterar pero lo que subyace hay es que iba a decir no hay democracia vengo de Euskadi hay una democracia muy enferma hay mucho trabajo que hacer por los derechos sociales no solo de las personas que usan cannabis sino de la sociedad en su conjunto y eso es un trabajo que va a haber que seguir haciéndolo y que el hecho de que estéis aquí defendiendo esto y que esto ha llegado al Parlamento creo que eso es un 10 y creo que es un mérito y creo que es algo que a Podemos hay que agradecerle que ha sabido capitalizar todos esos movimientos de la sociedad civil y ponerlos aquí y por lo tanto ese tip os lo quiero dejar de realista que hay mucha lucha por hacer pero finalmente el tercer tip es que hay muchos elementos a favor España se está encontrando con muchas contradicciones aparte de que están regulando a nivel medicinal estas experiencias que estábamos hablando del tema que ya están abordando el uso recreativo incluso en Europa pero es que está también todo el fenómeno del consumo de cannabis light que como no se recrea el THC es que el agua coge su cauce y se está regulando el uso de una sustancia que no te coloca tanto pero que sí tiene una serie de efectos y que la gente lo está utilizando en todos los sentidos incluso como sustituto del tabaco entonces yo creo que eso todo eso está ahí que hay un caldo muy bueno que hay un caldo muy bueno pero que hay que ser conscientes de que hay que seguir trabajando y por suerte pues no estáis solos el hecho ahora del cannabis hub el polo tecnológico ya sé que nos gusta mucho hablar de las licencias pero hay 14 licencias aprobadas de investigación en España eso no lo hay ni en Portugal ni en Italia ni en Holanda eso es pionero aquí y eso está en la mesa aquí la propia industria se está organizando y eso yo creo que hay posibilidades y por eso creo que valoréis yo he estado en muchos parlamentos el vasco el europeo hablando con mucha gente y todo y creo que es una carrera de larga distancia y quizás pues así como para terminar mi intervención me pregunto qué pensarían aquellas personas que fueron constructores del movimiento que hoy ya no están algunos siguen vivos como no quiero mencionar pero quería mencionar y dar un recuerdo a esas personas como por ejemplo Gaspar Fraga y Yoepo Men que fueron constructores y que murieron peleando por esto y creyendo por esto entonces yo creo que somos parte de construir una sociedad mejor y estamos en el buen camino no quiero ser pesimista quiero ser un como se dice optimista moderado pero creo que hay muchas posibilidades y creo que esto tiene mucha fuerza y gracias Muchísimas gracias Iker por tu dosis final de realismo y bueno ya acabadas las intervenciones de la fila cero ya nos hemos pasado un poco del tiempo diez minutos pero tenemos dos intervenciones más a mano alzada quien quiera participar ahora es el momento Fidel A ver yo quería un poco por cerrar el asunto preguntarle a Lucía que haga una valoración porque es posible que esto no salga adelante y que todo sea de alguna manera un ensayo general a lo que pueda venir pero sí me gustaría que hicieras como representante del partido que tiene la propuesta un poco sobre la mesa que nos digas cuándo piensas que se va a debatir la fecha un poco en que se va a debatir y cómo piensas que pueden ser la relación de fuerzas en torno a la aprobación porque todos desde el principio se habla de bueno de una esperanza un poco arrastrar al PSOE se llega a decir pero bueno teniendo en cuenta lo que está pasando en Alemania pues que nos hagas una valoración para que esto no sea simplemente eso una especie de ensayo o de brindis al sol ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar si en esto la regulación de las sustancias que se ha hecho en el canábico ha incluido los eduos inadecuadas para ciertas personas Contesto ya está Javi Sí la ley prevé la elaboración de productos del cannabis con los mismos controles que se somete el cannabis herbal y las extracciones está contemplado en la normativa tanto para su elaboración por parte de las empresas con licencia de transformación los clubes sociales cooperativos y los clubes sociales licenciados o sea sí que sí que está previsto Bueno pues voy a responder a la pregunta y vamos a dar cierre sin Sofía Castañón que se ha tenido que excusar asistencia por motivos de salud vaya las disculpas por delante pero bueno así nos vamos un poquito antes que ya vamos un poco retrasados Yo creo en primer lugar quiero agradeceros a todos la asistencia las aportaciones las críticas creo que ahora os voy a hacer un dibujo de cómo veo la situación y cuáles creo que van a ser los siguientes pasos ¿no? Yo soy un poco más optimista no creo que vayamos a tardar tanto pero os voy a ser muy sincera y os voy a plantear las posibilidades ¿no? que tiene esto de salir en esta legislatura o en la siguiente ¿de acuerdo? ahora mismo la mayoría no tenemos una mayoría parlamentaria que permita sacar adelante esta propuesta tenemos que negociar con partidos con los que será más fácil como Esquerra Republicana y como más país que les hemos invitado a esta jornada no me ha parecido ver a nadie y yo creo que eso no es una buena señal creo que yo voy a seguir haciendo ese acercamiento creo que podemos llegar a acuerdos el punto digamos de más fricción sería la distribución de competencias en el caso de Esquerra Republicana pero creo que con esos apoyos vamos a contar porque más allá de si les parece bien toda la ley o no lo que se va a aprobar en un principio es la toma en consideración y por lo tanto hay un camino un trámite parlamentario muy largo en el que se puede modificar la ley ¿de acuerdo? entonces yo en eso no tengo dudas ahora Partido Socialista vamos a ver el Partido Socialista lo que quiere es que le respetemos los tiempos en la subcomisión parlamentaria ¿de acuerdo? y nosotros como grupo parlamentario de Unidas Podemos tenemos muy poco cupo porque somos poquitos de leyes que podemos presentar por periodo de sesiones esto es cada seis meses ¿de acuerdo? el próximo en este periodo de sesiones ya no tenemos cupo por lo tanto nos iríamos al año que viene y en los próximos seis meses del año que viene probablemente la ley que vaya a entrar vaya a ser la de la empresa pública de energía la dirección del grupo parlamentario todavía no ha presentado la no ha tomado esa decisión pero digamos que hay prioridades políticas que tenemos que poner también en valor y tenemos que hacer esa valoración eso de alguna manera nos iríamos al segundo semestre de año con mayor probabilidad de que entrara la toma en consideración esto tiene una ventaja y una desventaja la ventaja es que tenemos margen suficiente para recoger todas esas aportaciones que nos habéis hecho y tenemos margen para seguir mejorando la ley tenemos margen para hablar con los grupos parlamentarios y construir esa mayoría parlamentaria ahora bien es un trabajo que tenemos que hacer muy intensamente en ese periodo si queremos que la tramitación parlamentaria una vez tomada en consideración sea rápida porque las leyes se pueden extender muchísimo en el tiempo y una de las digamos de las trampas que se hacen para retrasar la toma de decisiones pues es lo mismo que ha pasado con la ley Mordaza que es ampliar una y otra y otra y otra vez los plazos de enmiendas para que los grupos presenten entonces esas son las desventajas que tendríamos en ese sentido pero yo creo que en este tipo de espacios después de esta jornada que nos ha llevado muchísimo trabajo vamos a continuar con reuniones yo ojalá pueda también moverme e ir a las asociaciones ir a Extremadura ir al País Vasco ojalá tenga tiempo para hacer todo eso como sabéis somos un grupo pequeño y yo tengo muchísimas cosas que hacer aparte del tema del cannabis pero creo que tenemos digamos medio año para seguir construyendo esa mayoría social y esa mayoría parlamentaria que necesitamos para que si no hay digamos una urgencia o una cuestión política que la dirección del grupo parlamentario le vaya a dar una mayor prioridad creo que tenemos la oportunidad de que salga ahora bien si no sale yo recojo el guante de lo que ha dicho el compañero de la Fundación Renovatio o sea pues leyes como la ley de infancia han llevado 10 años la ley de infancia que quiere decir la ley de protección contra la violencia de la infancia ha llevado 10 años por supuesto que se lleva ya muchísimos años de lucha en el tema del cannabis pero recogiendo también el guante del compañero agrónomo persistencia o sea esto sabemos que queda camino por recorrer y yo soy lo más honesta que puedo ser estos son los tiempos estas son la correlación de fuerzas y siempre vamos a estar a vuestra disposición para escuchar todas las aportaciones que la compañera feminista las compañeras de las asociaciones los compañeros del sector empresarial ha hecho y ya os digo la cuestión de que no hayamos socializado antes la propuesta era por una cuestión de que ya se habían registrado los leyes y se nos estaba pasando el tiempo para registrar la nuestra y eso retrasaba aún más la posibilidad de que se debatiera con lo cual pues no es por una yo entiendo las críticas sé cómo ha sido la metodología de trabajo y sé cómo se han dado las cosas pero no ha sido por una cuestión de voluntad de hacerlo de esa manera sino de que a veces no decides tú pues los pasos que das y los tiempos sobre todo los tiempos en política son muy importantes y muchas veces te vienen impuestos sobre todo cuando eres una fuerza política modesta digamos a nivel de aritmético pero con gran poder de influencia por ser fuerza del gobierno por lo tanto compañeros y compañeras yo os animo a contactarnos a tener reuniones a seguir trabajando en esta propuesta y sobre todo en hacer un ejercicio muy grande comunicativo de intentar hacer un retrato de lo que es la realidad social y hacer mucha pedagogía para que no se caricaturice lo que es este sector porque este es el gran problema que tenemos y creo que los medios de comunicación también están haciendo ese esfuerzo por intentar retrasar con lo críticos que somos nosotros con los medios de comunicación pero creo que realmente si se está acogiendo esto de una manera digamos con curiosidad no se está poniendo encima de la mesa así 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 es verdad pero bueno que yo esperaba muchísimo más rechazo yo esperaba muchísimo más ataque y no lo está viendo no lo está viendo y eso significa que hay una mayoría popular que está a favor de la regulación y que tenemos que construir y que poner encima de la mesa que esa mayoría popular no se está traduciendo en el consenso político que sería necesario para llevar esto a cabo así que con esto cerramos a vuestra disposición muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima gracias y nos vemos en la próxima